Bienvenidos en esta oportunidad les contaré cómo cultivar la salvia. Quédate a revisar en Novedades Verdes. Esta planta aromática que pertenece a la familia de las lamiáceas. La misma que la menta o el tomillo. Las hojas son gruesas, de un color verde azulado por arriba y blanquecinas por abajo, con los bordes dentados. La salvia tiene un aroma intenso y un sabor amargo y picante. Es un arbusto que puede medir entre 20 y 70 centímetros de alto. Con tallos tiesos y cuadrangulares que tienen espigas densas de flores púrpuras o violetas. Se puede reconocer fácilmente por estas características. Y también porque suele crecer en ambientes secos y soleados. La salvia florece con el calor, desde mayo hasta mediados de verano. Y sus flores y hojas se pueden cosechar y secar para usarlas como remedio natural o como condimento. ¿Cómo se cultiva la salvia y qué cuidados necesita? La salvia es una planta fácil de cultivar y de cuidar, ya que no requiere de mucha agua ni de muchos nutrientes. Se puede plantar en macetas o en el suelo, siempre que tenga buena exposición al sol y un drenaje adecuado. Algunos consejos para cultivar y cuidar las alvias son Elegir un lugar soleado y protegido del viento y las heladas. Usar un sustrato ligero, arenoso y con algo de materia orgánica. Regar con moderación, solo cuando el sustrato esté seco. Evitar el encharcamiento y el riego por aspersión. Abonar una vez al mes con un abón orgánico o mineral, durante la primavera y el verano. Podar las ramas secas o dañadas, y las flores marchitas. También se puede podar para darle forma al arbusto o para favorecer el crecimiento de nuevas hojas. Multiplicar por semillas, esquejes o división de mata. Las semillas se siembran en primavera, los esquejes se cortan en verano y se plantan en otoño. Y la división de mata se hace en primavera u otoño. Controlar las plagas y enfermedades que pueden afectar a la salvia. Como los pulgones, las cochinillas, los ácaros, los hongos o las bacterias. Se pueden usar remedios ecológicos como el jabón potásico, el aceite de neem o el bicarbonato. Siguiendo estos consejos, se puede tener una salvia sana y bonita en casa. Que además nos proporcionará hojas y flores para usarlas como remedio natural o como condimento. ¿Qué tipos de salvia existen y cuáles son sus diferencias? La salvia officinalis es la especie más conocida y usada de salvia, pero no es la única. Existen más de 900 especies de salvia en el mundo, cada una con sus características propias. Algunas de las más populares son Salvia piana, también llamada salvia blanca o salvia sagrada. Es originaria de América del Norte y tiene hojas blancas y flores blancas o rosadas. Se usa para fines espirituales, como purificar el ambiente o atraer energías positivas. Salvia divinorum, también llamada salvia azteca o hierba de María. Es originaria de México y tiene hojas verdes y flores blancas o moradas. Se usa para fines psicoactivos, ya que produce alucinaciones y alteraciones de la percepción. Salvia hispánica, también llamada chía. Es originaria de México y Guatemala y tiene hojas verdes y flores azules o moradas. Se usa para fines alimenticios, ya que sus semillas son ricas en omega 3, fibra, proteínas y antioxidantes. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de salvia que existen, pero hay muchos más. Cada uno tiene sus propias propiedades y usos. Pero todos comparten el hecho de ser plantas maravillosas y beneficiosas para nosotros. Si les gustó este video, por favor dar like y suscríbete al canal para conocer más plantas. Semillas, entre otras que ayudan a la salud. También pueden dejar sus comentarios con tus sugerencias sobre qué más te gustaría conocer. Hasta la próxima.